Camionetas, ¿cuántas tienes? Doce ¿Y carros? Quince No, tienes muchos Y ochenta autos americanos deportivos Americanos Es una tarea importante sin duda Que ayuda a la preservación de la especie Sí, claro que sí Se necesita vocación, principalmente Vocación, traer la camiseta bien puesta ¿Otra? ¿Qué quiere decir la N? A ver, doña Mari No pasa para allá No pasa la N fue Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Bienvenidos a este nuevo video El día de hoy Estamos en el avial En el campamento tortugueo De aquí del avial Del camarada Alonso Que ahorita vamos a platicar con él por allá Y el día de hoy tenemos una visita especial Directamente desde Apatzingán De la tierra de la Morisqueta Y de las Chavindecas Nuestros amigos de Patron Neto Que se vinieron el día de hoy Para acá, para la costa Michoacana Y ahorita vamos a grabar igual También ahí con ellos Para que se queden a ver este video Porque seguramente va a haber Buena Buen cotorreo Buena diversión Ahorita ustedes lo van a ver en el video Acá está el camarada Tilico Tilico ¿Cómo andamos? ¿Me quieres? Oye, Tilico Traes una playera perrona Ah, sí, de la América De las meras águilas de la América No sabía que tú eras águila, Tilico Eras azul crema Yo ahorita ya soy este borrego viejo ¿Ya? Ok, pues Bienvenido raza Aquí estamos con Tilico De Patron Neto Vamos a ver ahorita Que se arma Tilico Un buen cotorreo Para que la gente disfrute aquí el video Voy a alentarme en la puesta de acá Porque ya ves con esta patrulla Que el cargo Se me olvidó el bordón ¿Traes ya bordón, no? Sí Pero bueno, ahorita Lo bueno es que aquí es arenita Así que Si va al piso Tomo la arenita Amortigua ahí Amortigua a poquito O se me acomoda la patrulla Así es Muy bien Pues bienvenido Tilico Bienvenidos a la costa michoacana Aquí andamos Aquí andamos Dieguín ¿Cómo andas? Bien Oye, traes una gorra bonita Sí, ahí Un saludo a mi tío Everardo Que me la mandó directo Desde Culiacán, Sinaloa A ver, enséñala a la gente Enséñala, bájatela Para que la ven Está bonita La gorra del pilotito Qué chulada Bonita gorra, ven Por dentro Está bonita la gorra Y pues allá andan los camaradas De Patron Neto, ven Ya se metieron al entrenamiento Por allá creo El pepino y Poncho Ya andan pegándole ahí Al entrenamiento Ah, sí Míralo Miren Pepino El Poncho Quieren sudar un ratito Quieren bajar las empanadas Que ya nos pasamos ahorita A comer ahí con El pan de doña Tomasa Por allá está Coyote Javi Doña Mari Pasturas Ahí está Y miren Mande Tilico Ahí bien Se quedó sin empanadas De la señora ¿Por qué? Porque el cojote se las comió todas ¿Se las acabó ya? La señora ahí de la tienda Hizo un negocio Porque 40 litros de leche Ahí quedaron Ahí quedaron Para que se lleven Unas para allá Para Patzingán Porque dice que ya no hay No, y está a dieta ¿Está a dieta? Sí Ya lo hicimos romper la dieta Tilico Miren raza Déjenme Les muestro así de rapidín Igual ahorita También vamos a A ver si les mostramos Más a detalle Pero este es el campamento Tortuguero De aquí De la Villal En el que está a cargo El camarada Alonso Pues son buenas Este Instalaciones Se ve que tiene todo Bien en orden Vienen aquí Está todo circulado La malla Para pues asegurar El control De un campamento No tal y cual Debe ser Para cuando Salen las Las crías Tener la certeza De que quedan aquí Y puedan hacer la liberación A ver Ahí son como viveros Para los Sí, ahí están sembrados Los nidos Ahí están sembrados Los nidos Ellos anotan la fecha Ellos anotan la fecha Y ya más o menos Saben en el día Que van a empezar A salir las tortuguitas Si tienen el control A ver Vamos a pasarnos Por acá Mientras Para hablar con El camarada Alonso Por acá está Chucho Y también está Otra Iluminaria De Playa Azul Igual yo sé Que ustedes lo conocen Que Chucho Como andamos Como anda la raza A ver A ver Luisito Va a comprar una cuatrimoto No Se me hace que tú Tienes como 10 No Tengo 6 grandes Y 6 chicos No pues tienes muchas Voy a comprarme La grande El Steve La negra Ok Como ves Si nos va a prestar una No Que preste una No Tienes un montón Tienes como 100 Y coches Tengo allá Rancho San Juan 6 Camionetas Cuantas tienes 12 Y carros 15 No tienes muchos Y 80 autos americanos De deportivos Americanos Oh No tienes muchas Te hace años tener tantas Préstame uno Tienes que hacer Y voy por ellas Si Si pasas a las muchachas O no Pues voy para allá Por ellas Ah si Eso es todo Luisito Por acá está Alonso Miren El encargado de aquí Del campamento Tortuguero Es campamento Tortuguero La Villal Ahí está arriba La Villal La asociación civil Bienvenidos Bienvenidos todos ustedes Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Nos quieren mostrar Un poquito De las instalaciones Del campamento Tortuguero Claro que si A ver Vamos a pasar Vente Hoy vemos que las instalaciones Están bien Está bien equipado El lugar Cada vez va mejorando Gracias al apoyo De las personas Que vienen De las empresas También que Están apoyando Esta noble causa Ha ido pues Creciendo La infraestructura Ahora si Que pues todo es rústico No podemos Así como De infraestructura De concreto Pero digamos Que comparado Con algunos otros Campamentos Que me ha tocado Conocer Este está bien equipado Está bien ordenadito Y todo Si, si, si Claro que si Desde que comenzamos Nosotros siempre Hemos este ¿Cuántos años ya Trabajando con el campamento? Ya aproximadamente Diez años ya Diez años trabajando Con el campamento Es una tarea importante Sin duda Que ayuda a la preservación De la especie Si, claro que si Se necesita vocación Principalmente Vocación Traer la camiseta Bien puesta Y pues ahora si Que las ganas Y darle muchas ganas El amor a las especies Y gente que se sume A este proyecto Que también en realidad Tenga ganas De trabajar Protegiendo la especie Ya que las especies Son Son este Juegan un rol Bien importante Dentro del ecosistema Ok Y pues aquí Pues nos visitan Desde preescolar Hasta universidades Y pues también Aquí prestan Sus servicios sociales Sus prácticas Profesionales Para titulación ¿Cuántas personas Trabajan aquí Contigo El campamento Aquí somos alrededor Somos cuatro Son cuatro recolectores Cuatro recolectores En la sociedad Somos cinco Cuatro recolectores Bueno yo soy el encargado Cinco Me sumo también A la recolección Somos seis Seis personas Ok Muy bien Las personas Que tenemos aquí Pues las tenemos contratadas Y se les da un pago mensual De cuatro mil pesos Ah muy bien Muy bien Que bueno Que nos da pues las empresas Como Barcelona Ellos nos dan para Para pagar jornales Ah que bueno Que bueno El gobierno del estado Posiblemente también Este aporte Y también se Junta ese dinero Para terminar Algún proyecto O se suma Para lo que son Los jornales Que bueno Que te parece Si vamos para acá Y nos vas platicando Sobre el tema Del temporal ahorita Si están saliendo Que tanto está saliendo De tortuga Y de cual especie Estamos hablando Ahorita está saliendo La tortuga golfina La golfina Se están componiendo penas Ya ves que Por los temporales Que hay de lluvias No ha llovido muy bien Yo no creo Explicación ahorita Pero soy malo Y yo para eso A ver A ver Patrón Como está la explicación Querido Ah no Yo nomás dije Que la tortuga Donde nacía Que regresaba En la misma playa ¿Verdad? Claro que si La tortuga Donde nace Si esta logra Sobrevivir Después de 10 a 15 años Ella va a buscar La misma playa Donde es Para salir de su bar ¿Por qué pasa esto? Porque ellas Al momento de irse al mar Ellos primero registran El lugar En donde están Ellas en su cabeza Tienen magnetita Seguían por medio De los polos magnéticos De la tierra Los astros El sol La luna Las estrellas El brillo El mar Entonces Al revisar Eso lo guarda Ella se va al mar Si logra sobrevivir Ella va a crecer Se va a hacer Este juvenil Se va a unir A otros grupos De tortugas Va a viajar Por otros continentes Pero que ya cuando Empiece a mancuernar O a copular Que esta este A parearse Con otros Con el macho Esta cuando ya Este cargada Tiene que venir A las playas Donde nació A desovar Y ahí va a estar saliendo Entonces ahorita Nosotros Pues tenemos Que 10 o 15 años Posiblemente Ya exista Que ya vengan Las tortugas Que nosotros Hemos soltado Desde ese tiempo Ya tienen ustedes Como 15 años Soltados en tortugas Tenemos ya 10 años Aproximadamente 10 años Entonces ya no tarda En unos años más Yo creo que ya va a haber Una ribazón por aquí Yo pienso que sí O sea Se espera esto Porque sabemos Que de cada mil tortugas Solamente el 1 o el 10% Es la que llega ¿Se imagina? ¿Por qué son esos? ¿Por qué? Esos son nidos Puedo que les explique Están siempre amenazadas Y son vulnerables Ante cualquier situación De riesgo La depredación Por el ser humano En casa furtiva En las Las especies invasoras Como son los perros Gatos Lo que es La cadena alimenticia Que lo alcanzamos a romper Alcanzamos a protegerlas De ellos Pero eso pues Es un ciclo también De la vida Que el más grande Se come el más pequeño Estamos hablando De la cadena alimenticia De los cangrejos Las aves Gaviotas Los tesos Allá dentro del mar Nosotros lo que hacemos Es protegerlos aquí afuera Pero una vez Cuando las crías Están dentro del mar Pues ya no podemos hacer nada Ya no pueden hacer mucho Eso Pero es parte de la cadena No se ve tan feo Como la depredación humana Ellos quieren saber Este Cómo se organizan aquí O cómo Al rato Primero Dios Salgamos a la playa Y veamos El desove de tortuga Ese va a ser un proceso Que lo podamos Recolectar Recuperar Y traerlo aquí Esto que ven aquí Se llama Corral de incubación Este es el corral Número uno Y de aquel lado Tenemos el corral De incubación Número dos Con dos Aquí es donde Donde quedan resguardados Todos los nidos De las tortugas Que salen a azobar Lo traemos aquí Precisamente Para que quedan resguardados De los que les estaba Desarrollados De los que les estaba De los que les va a decir Que el equipo me había dicho Sí Que el equipo me había dicho Que era un panteón de tortugas Aquí en 2014 un panteón de torturas que ha pasado la temperatura es muy importante esto porque porque la temperatura el rango de temperatura debe de ser este de un promedio de 23 a 33 grados centígrados ok si excede los 33 grados esto no va a servir se va a quemar y es abajo de 23 grados por frío tampoco nos va a servir se van a enguegar los huevos también ahí entonces con esto le damos esa temperatura para que pues se mantenga controlado no también es muy importante que sepan que de 29 grados a 33 grados centígrados nacen hembras y de 23 nacen machos ok bueno aquí como pueden ver por ejemplo ya recolectamos este nido esta es letra de mi hijo no tiene 10 años nido número 80 del 8 de agosto es la fecha la h quiere decir la cantidad de huevos que puso esta tortuga 85 y una sola si se dan cuenta mira 81 hasta 150 huevos pueden poner las tortugas entonces que lo que hacemos nosotros si una si salen dos tortugas una puso 80 y otra 100 debemos de hacer la recuperación en bolsas individuales o en contenedores individuales no debemos de mezclar aquel nido de que la tortuga con esta de otra tortuga porque porque son de diferente tiempo se pueden contaminar y entonces este ahí pues terminamos un problema tendríamos pérdidas en vez de que estemos haciendo una buena práctica un buen trabajo estaremos haciendo lo contrario entonces todo lo que se ve aquí es un este es lo de una de una tortuga empezamos nosotros a trabajar en 30 de mayo un nido luego en junio fueron como 20 nidos y ya todo lo demás es de julio hasta la fecha ahorita llevamos un total de 130 nidos más o menos que llevamos la temporada ha sido baja por el cambio climático para cada para esta zona de la costa ha llovido muy poco entonces un factor bien importante para que la tortuga salga a desovar primero es la lluvia que le dé a la arena buena humedad si ellas saben todo no saben mucho son sabias son bajes cosas y sabias de todo entonces ya saben el momento cuando van a llegar ahorita pues ha llovido muy poco este agosto ya tuviéramos alrededor de 400 nidos estuviéramos como por a la mitad de aquí y apenas está recuperando van como unas cuatro noches que ya estaban estaban saliendo 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 a dos de a tres y empezamos a salir de a 11 de a 14 de a 8 de a 5 pero todos los días todos los días en la noche hacemos los recorridos a partir de las ocho nueve de la noche toda la noche en toda la playa entonces este pues nos vamos en cuatrimoto cuando son muchas tortugas pues ya se viene el refuerzo y ya no sé este nos repartimos a lo largo de cuatro kilómetros y a la cuatrimoto lo usamos solamente para acarrear entregarle al campamento el campamento se encarga de sembrar así como como se ve aquí como se siembra pues con una caba hoyos como el que tenemos acá de este lado se quiere hacer con este a ver vamos por acá creo que doña mary tiene una duda no llamar y tiene que él es aquí como en la escuela ya me tiene que levantar la mano que no se vaya con ninguna duda pero tiene que levantar la mano y pregunta a ver levante la mano pero levante la mano la tortuga cuando sale del mar este pone afuera y afuera llegamos los recuperamos ojalá y el rato podamos ver eso y lo va a ver también usted nos traemos aquí y aquí los reubicamos los volvemos a plantar que es lo que hacemos lo que hace la tortuga con sus alertas traseras escarba hace un pozo como aquel que está allá 45 centímetros más o 40 ahí está y luego le da una forma de cantarito como de un cantarito para tomar agua la ollita se llama entonces ese cantarito el cuello angosto y el cantarito sea más abierto esa es la cámara de incubación para los huevos que vamos a depositar ahí eso va a quedar un espacio porque el huevo tiende a esponjarse y luego cuando explosiona que pincha el cascarón se rompe el cascarón se desinfla y la arena se hunde y ahí sale la tortuga entonces una vez que están aquí su periodo de incubación son 45 días para la especie golfina si es negra son 50 55 si es tortuga la más grande de 60 65 días aquí tenemos puro de golfina tuvimos una de negra por acá pero ya nació esto ya lo soltamos fueron con unas 45 tortugas aquí trabajamos con tortuga golfina con tortuga negra y tortuga lauda lauda es la que casi no sale de casi no sale aquí nos han llegado a salir la grande 800 kilos llegan a empezar 20 13 ejemplares llegaron a salir y los tenemos documentados 2 del 31 de diciembre del 2020 está documentado a las 10 de la noche se midió 2 metros y el rastro abierto también fueron 2 metros pueden hasta una persona arriba y el otro fue el a las 4 de la mañana ya para amanecer este 31 de siempre me parece esa medía 1 90 y es así la vimos desohar si la vemos si la vimos poner sus huevos hicimos el hoyito y todo y empezó a poner nada más que es así su hoyo lo hacen como de 90 centímetros más o menos que es lo que hacen el huevo de la tortuga es este no es como el de un huevo de gallina ese es un poco suave blando se puede caer no se rompe el otro lo avientas y se quiebra este no entonces cuando es gol fina pues pone sus huevos y caen normal pero cuando es tortuga lauda el huevo el tamaño es más grande va a caer de una altura tú vas a pensar que se va a desprender la yema o algo así no y no se va a lograr pero ojo ellas este lo acabamos de ver nosotros ellas usan su aleta que creen la meten a unido y la usan de rampa y hacen esto ahora dice el huevo y las citas así y para qué hacen eso para que el huevo no tenga que no acaso y eso lo pudimos grabar voy a buscar el vídeo y luego ya se lo voy a compartir para que lo anexen ahí yo tengo una duda a ver adelante como le hace para saber cuando mero truenan pues o sea cuando mero son 45 días y no se pasa ni se pasa hace cuenta que el día 43 ellos ya empiezan a romper el cascarón y empiezan a estimular a las otras para que hagan lo mismo una vez que ya salieron del cascarón tienen su ombligo inflamado tienen sus vitelo tienen su cordón umbilical todavía ahí ellas van como queriendo salir y al roce de la arena se les va cayendo el ombligo una vez que ya se les cae el ombligo ellos ya comienzan a salir y una vez que salen quedan aquí en alrededor de esta mallita parece la malla arriba por ejemplo este no tarda en tronar pues en unos días no sé cuándo sacando la cuota del 16 de julio va a tronar como para 30 de 28 28 de agosto más o menos ya unos días más pues ok entonces pero ahí no se salen de ahí ahí se quedan pero en caso de que siguen a salir van a estar caminando por aquí y la malla esta es para que no se vayan a la playa entonces ahí a nosotros se nos facilita el conteo sabes que si son 81 huevos de esta por ejemplo de esta si son 109 y saqué 90 cuántos me faltan 19 como voy a saber de esos 19 a la limpieza de nidos yo tengo que ponerme guantes y tengo que limpiar ese nido voy a sacar todos los cascarones donde se eclosionaron pero también me voy a encontrar huevos que no se desarrollaron tal vez no voy a encontrar crías que no que se quedaron allá atrapadas y no lograron salir incluso con gusanos ahí va a haber proliferación de hongos y bacterias entonces yo voy a sacar 10 huevos sale ahí están y 9 tortuguitas muertas ok pongo aquí este la natalidad o sobrevivieron o sea nacieron 90 que se fueron al mar 10 huevos que no se lograron porque porque tal vez no se desarrollaron o tal vez son infértiles o cumplen o hacen la función de proteger a los que si se van a lograr y las otras 9 son 9 tortuguitas muertas y así este yo voy anotando en mi bitácora porque anoto mi bitácora y esta bitácora tengo que tengo que capturar los datos en la base los números no mienten pues no hay manera de que siempre y 109 y al último nomas salgan 80 donde si no 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 mienten por qué porque esto es la limpieza de estos datos los tenemos que tener para que la computadora para sacar gráficas sacar estadísticas por temporada y esto pues presentárselo de tener un buen trabajo que será presentable y esto se lo presentas a las empresas se los presentas a quien te da el permiso a la semarnat a la comisión de pesca que nos ayuda con la gestión de los permisos del gobierno del estado pero como somos asociación si bien nosotros nos apoyan mucho las empresas personas físicas somos donataria autorizada a deducir impuestos o sea podemos dar este recibos para que la persona o empresa pueda deducir impuestos a la hora que hagan su declaración muy bien cuál es el cuál es el tiempo de incubación cuál es el periodo de incubación de los juegos que están aquí de las tortugas espérate pero si no responde que el espuma y y a ver el elefante a 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 tráete la espuma 12 meses con el cabrón y todo gratis 12 meses son 45 días exactamente 45 días depende de que especie depende de que especie oye falta va a ser espuma a ver otra pregunta patrón a ver la mas grande que especie es a ver ahí viene Diego traela tortugas albinas allá está patrón hay tortugas albinas que nacen así si hay albinas oye pero no vamos a contaminar tortugas china no si no vas a ir a la comida si no es tortugas que quiere decir la N a ver otra doña Mari no pasa para allá jajaja 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 Para poder sostener nosotros el campamento La persona llega y adopta Y da una cota de recuperación de 200 o 250 pesos Y a cambio se le da un short Y esa persona que adopta ese nido Puede sembrar esa persona Y tiene que buscar un nombre En este caso es Casa Marabatillo Es una señora de allá de Marabatillo Que tiene una casa en renta Entonces aquí Nosotros para que vean que nos vamos a poner la camiseta Le vamos a regalar un nido A Patroneto Ahí está Es que pues estáis allá en el clima Pero de los que saquemos al rato En el primer recorrido Si sale una tortuga Lo va a rescatar Patroneto Ahí está Y si sale otro Lo va a sacar este Uriel Ahí está Y los vamos a traer aquí al campamento Y aquí lo vamos a sembrar Así que se van a tener que revolcar como la tortuga Ahí está Ahí viene como la hace la tortuga ya Así van a hacer el hueco dice Así van a hacer el hueco aquí también ustedes Otra pregunta El joven de otro lado es su secretario ¿Estaba anotando? ¿Estaba anotando? ¿Estaba anotando? ¿Estaba anotando? Pasturín ¿Estaba anotando? ¿Estaba anotando? ¡Eso es huevos! ¡Eso es huevos! ¡Eso es huevos! ¡Eso es huevos! Ah raza 11 pastores, va a regresar a la primaria 110 110 A ver otra A ver otra, otra Dice Chepina que quiere otra oportunidad A ver otra oportunidad para Chepina ¿Qué quiere decir? Exclusión No, cuando hay eclipse Cuando hay eclipse Cuando hay eclipse Exclusión cuando la Tampuguita rompe el cascarón O cuando un pollo rompe el cascarón Cuando son ovíparos Que rompen el cascarón del huevo Si es víbora, pues la víbora va a romper el cascarón Cuando hay eclipse Si, si pasurín, es eso Ahora si la última Ahora si ya contéstila bien Vamos a pegar vergüenza No, nosotros A ver quién se lo hacemos Usted escoga, ¿quién quiere que se la conteste? Y si no, le ponemos un castigo ahorita A mi abuelita A ver doña Mari ¿Cómo se llama este lugar donde estamos aquí? Le voy a dar una pista corral de De borregos No, de tortugas Bueno, sí, pero se le tiene otra No, se llama un corral de De perros No, pues Corral de in Sí, corral De in Corral de in No, pues Se le llama a una granja donde están ahí Hay muchos huevos ahí Hay muchas gallinas La granja de pollos La granja de pollos La granja de pollos ¿Cómo se llama cuando la gallina está Granja de pollos? Y estás protegiendo, dándoles calor ahí A sus este Está echada Está echada Incubación Ah, el secretario Se emocionó el secretario Está muy emocionado, mi amigo Chepina, chepina ¿Algo que quieres preguntar, secretario? A ver, pregunta Una pregunta, secretario A ver A ver, una pregunta Todo bien Este Tomás una, güey No te pases Ah, aquí eres el mayor depredador De aquí ¿A qué hora ya hayan las tortugas? ¿A qué hora ya hayan las tortugas? ¿A qué hora ya hayan las tortugas? Ah, entran a las 9 de la mañana Salen a las 4 Ya se fueron O, pues salen a la noche Por ejemplo, a partir de ahorita Ya empiezan a salir Ya más oscuro Vamos a tener Viendo ahorita Que llegue Mayra, llegó Mayra Todavía no llegan No se puede faltar Sí, ¿verdad? Ok A poner bien de cuarto Para ver cómo le vamos a hacer Ojalá salgan aquí En corto las tortugas Ok En caso de que no Si salen un poco más lejos Las vamos a visitar primero En la cuatrimoto Ok Si salen kilómetros más allá Aquí a la orilla Como va el camino Ah, muy bien Para que podamos subirnos a los vehículos Ah, muy bien Por la brecha Sí, por la brecha De aquí derecho Ahí está la playa Muy bien Pero ojalá no salgan aquí Ok Pues mientras Depende del tiempo Que traigan ustedes Ajá Si falla mucho Pues cuando menos Una o dos Que puedan grabar Ojalá que sí salga Ojalá que sí salga Ojalá que sí salga una Pues mientras Vamos aquí afuera, patrón Sí Sí, muchas gracias Para ver si hacemos Unos jueguitos Ahorita ver qué hacemos Ahí están Para ver las cuerdas Y todo el show Vamos para allá afuera Vamos para acá afuera Raza Pero allá no arriba De los Sainz Ok Si pudiéramos dibujar El tamaño De una Laud El caparazón Sería así Miren Lo va a explicar aquí Camarada Alonso Pues ahí está Una golfina Adiós